Hold up, I am on my way, I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días Les cuento que, miren, nos acabamos de levantar Hoy es domingo y hoy le vamos a celebrar el cumpleaños a May Hoy es 27 de... Miren, tengo acá un montón de ropa limpia, ropa sucia Les voy a poner Hoy es el cumpleaños, hoy es la celebración del cumpleaños de May Yo ando toda dormitada todavía, ando toda hinchada Pero hoy le vamos a celebrar su cumpleaños número 6 Y ya cumpleaños de mi alma, el regalo Miren, está súper lindo Son unos... Es un traje de Elsa Es un traje de Elsa, miren, viene la corona Viene la diadema No sé si ya se lo había mostrado Siento que ya lo había mostrado Pero quizás es ángel Viene con sus guantes Trae un collar y un anillito Y su varita Y aquí está el vestidito Ok, entonces lo que voy a hacer es Le voy a poner todo este vestidito abajo A ver si tengo papel para envolverlo Ok, vamos a darle el regalito a May Nuestro regalo de su hermano De parte de mamá De parte del hermano Mira, mira Mira ¿Viste qué? ¿Quieres? Mira, 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 mira Ya estoy Vale Mamá, ahí siéntate ve Con los ojos cerrados, ¿ok? Que antes se lo vea y entonces se lo da cremoso Cierra los ojos, mamá No los abran, ¿ok? Ok A la cuenta de tres vas a abrir Uno, dos, tres ¿De cuál es? Mira, lo saca Saca todo lo que hay ahí Y tú te vas a dar cuenta ¿Es listo? No sé ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Elsa ¡Papá! ¡Párate! ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién? Míralo ¿Y dónde estás más? ¿Hay más? ¡Corona de Elsa! ¿Qué es? ¡Hazas de Elsa! Mira, ¿qué hay más ahí? ¡Ah! La varita ¿Qué te parece? ¿Quién? ¿Te lo vas a poner? ¿Estás feliz? Sí ¿Es lo que queríamos? Sí ¿Estás feliz? ¿Cómo se hizo? Gracias Gracias, mamá Digo Mira, papi Mira, ¿qué? ¿Cómo le haces? ¿Me lo puedo poner ahí? ¿Ahorita te va a venir a bañar? ¿Te va a bañar? ¿Te voy a peinar y te lo pongo? ¿Te va a arreglar bien? ¿Qué? Lo veo a poner ahí A ver A ver A ver ¿Lo veas? Ajá Ajá ¡Wow! ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Te gusta? No sé si me vaya a tener No sé si me vas a dar un besito Un besito, dame Un besito, papá A papá A pesar de la goleada Hay un momento Mamá Un besito, mamá Un besito, mamá Alopsимо Un besito, mamá I'm in motion Let's go to the ocean Let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year I Wanna hang out with my friends and family Making angels incendiary Doesn't matter if the snow is falling Por si ya no nos queda tiempo de grabar, enseña Allá, allá, hay una esquinita Ay no, qué cosa tan más linda, Dios mío Pero yo quiero que cante Canta pues Canta pues No, la otra ¿Cómo se llama la otra? La que canta Arcoiris Agarra Arcoiris y canta con Arcoiris Agarra Arcoiris y canta con Arcoiris Suelta las manos después Suelta las manos, ¿puedes? Agarra Arcoiris Agarra Arcoiris Agarra Arcoiris Agarra Arcoiris Agarra Arcoiris A la cámara, hijo, a la cámara Canta pues canta Una, ¿vamos a hacer otra vez? Agarra Arcoiris Agarra Arcoiris Agarra Arcoiris Agarra Arcoiris Agarra Arcoiris Allí cerca de Largo estábamos en mi momita Sí que es Ahí al frente de Largo Feliz cumpleaños mi amor, te amamos mucho Cerca de Largo, tocando Largo Ok chicas, después de estas tomas de la princesa Ana en la casa Esa Princesa Elsa quería Voy a hacerla La guirnalda Para ponerla Bueno no, si va Ahí están, este es el set, ahí les voy a dejar en la descripción del video El link Para esto No, esto va a ir pegado así Con lo que hay aquí A ver si queda pegado Sí, creo que sí, con el gris Ahí está Y ahí hay hola, hay un montón de cosas, pero ya después les vamos a mostrar Ok Música 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 Mira te hice la trenza del otro lado de la Elsa Música 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 Mira Es cierto Mayra, es muy lista Así que es de este lado Pero No importa Solo ahí se puede Bueno, así vamos chicas Voy a poner por ahí para que ustedes vean Cómo le vamos avanzando Mayra me dice que está súper cansada Vea qué bonita Happy birthday Ven Ay, se cayó el copo de nieve Ok, este se cayó Entonces lo que podemos hacer es ponerlo aquí Esas Ay, se cayó el copo de nieve Ok, este se cayó Entonces lo que podemos hacer es ponerlo aquí Esas No hay que hacer Un pequeño copo Un pequeño copo Un pequeño copo de nieve Te deseo a tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseo a tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseo a tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños que seamos para ti Que Dios son mi potencia 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 Que pueda bendecir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Queremos pastel Queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel ¡Bravo! ¡Bravo! Sopla Sopla niña De Lucy y de Sofie ¿Ok? La pata o no ¿Qué es ese? ¡Ah! ¡Eso es de ti! ¡Eso es de ti! ¡Eso es de ti! ¡Eso es de ti! ¡Guau! ¡Así! ¡Mira, mamá! ¡Eso es de Joseph! ¡Eso es tu! ¡Eso es de Joseph! ¡Eso es de Sophie! ¡Eso es de Lucy! ¡Y de Juan! ¡Qué duro! ¡Dile! ¡Andeco ayuda! ¡Andeco! ¡Wow! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra mochila! ¡Oh! ¡Qué alegraciada es Lucy! ¡Oh! 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 ¡Ese quién te lo dio! ¿Quién te lo dio? Dió. Dió. Ok ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Mai, mira! ¡Mai, mira! ¡Un suéter! ¡Mai, mira! ¡De bien de conio! ¡Mira qué es, Mai! ¡Espera! 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 ¡Mira, Mai! ¡Oh, es una casita! ¡Casita de Barbie! ¡Ahí, ya! ¡Con esto está bien! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡No!